Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Santos Laguna estaría buscando fichar a este jugador. La directiva del Santos Laguna, encabezada por su presidente deportivo Dante Elizalde dentro de la Liga MX, estaría buscando el fichaje del futbolista ecuatoriano Johan Julio en busca de reforzar su ataque en ese torneo clausura 2022. Este atacante se desempeña como enganche y juega actualmente para el equipo de la Liga de Quito del máximo circuito del fútbol ecuatoriano, siendo considerado una de las principales figuras en sus últimas campañas y contando con propuestas de varios clubes. De acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en tierras ecuatorianas, el equipo de Santos Laguna presentó una propuesta de 1.5 millones de dólares para hacerse con los servicios de Johan Julio. No puedo revelar el nombre del club que está interesado en Johan Julio hasta que no se firme el contrato. La calidad humana de Johan Julio es de destacar. Un gusto que se haya formado en la Liga como jugador, pero sobre todo como persona, fueron las palabras del directivo Isat Álvarez. El mismo directivo Isat Álvarez del conjunto de la Liga de Quito confirmó en una entrevista que existe esta propuesta por Johan Julio, pero no dijo el nombre del equipo interesado hasta que se concrete la firma y venta de su atacante. ¡Suscríbete al canal!